Papi, esto es otra cosa, este es Jumpy Capón, para que vean, en el caserío, tú me entiendes, millones de récord, los lobos de allá de Torre, y esa gente que se joda, los menciono también, porque yo vivo en el área metro, y mi familia es de Bayamón, mi pai, mis hermanos, tengo 15, 14, y no los conozco todavía, y Mayagüe, mi gente del Yagüe, mira, Jumpy, que maravé, un carrito, no entiendes, a ver, la cejilla. Estoy bien contento, papi. Estoy tan contento que esto es lo que hay, chequeen. No, 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 eso no. Venga, mi amor, te quiero abandonarme con los trañoneros, con los bucones que quieren verte muertos, te quiero descansar, porque tú sabes que eres mío y te quiero.